Tras cinco meses de haber iniciado la ofensiva ucraniana, ya casi seis de la contraofensiva en Bakhmut, ni el corredor terrestre de Crimea ni el cerco sobre la ciudad misma de Bakhmut se han completado. La ofensiva que se vendió durante meses, a términos prácticos, fue un fracaso. Sin embargo, recientemente, según el canal de televisión ucraniano 1 más 1 maratón, la tan mencionada contraofensiva ucraniana nunca fue tal, sino que todo el tiempo se trató de una guerra psicológica que será estudiada en los libros de Escuela del Futuro por su éxito, ya que, según dicen, lo único que se buscaba con ello era engañar a los rusos, someterlos a un fuerte ataque psicológico mientras las fuerzas ucranianas se fortalecían y preparaban para la real contraofensiva. A pesar de que la ofensiva no tuvo éxito y que existen desafíos internos tanto en el estado ucraniano como en sus fuerzas armadas, como el asesinato del ayudante de Salushly, esto no implicó que el conflicto vaya a terminar pronto. Ucrania aún dispone de un arsenal significativo y cuenta con recursos humanos para la lucha, aunque con algunas limitaciones. Esto se debe, en parte, al reclutamiento de personas con problemas de salud mental leves y de mujeres, lo que indica que aún tiene la capacidad de continuar el combate. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar clic en la campanita y, si puedes, apoyarnos a través de un Supertanks, Patreon o haciéndote miembro del canal, así podemos mantener este proyecto en marcha. No siendo más, continuemos. Ucrania ha optado por intensificar sus esfuerzos por obtener su prioridad táctica en las líneas de contacto, especialmente en dirección del río Níper, donde casi cada día intenta llevar a cabo desembarcos limitados. Los ucranianos han desplegado drones FPV masivamente con el objetivo de neutralizar las posiciones de infantería rusas y su equipamiento de comunicaciones, apuntando a cualquier blanco accesible en proximidad e inmediata línea de contacto. A distancias medias y largas, Ucrania está lanzando una ofensiva masiva de drones contra los equipos electrónicos más sofisticados y sistemas de arterias rusas a una profundidad de 25 kilómetros, profundidad bajo la cual los drones FPV intenta llevar a cabo una vigilancia constante. Por lo anterior, la batalla en la región del Níper se define principalmente por su énfasis en la guerra de drones. Mientras Ucrania desplegada una cantidad considerable de estos dispositivos aéreos no tripulados, Rusia ha contrarrestado con un enfoque en el empleo de bombas guiadas con precisión. En tanto, todo se definirá por quién logra emplear mejor sus sistemas electrónicos. Ya propiamente en el terreno, el foco de atención ha sido la aldea de Krynky, así como cercanías a Vilorudove, ambas situadas en la ribera este del río Níper. Este lugar ha adquirido un rol destacado debido a los continuos esfuerzos de las fuerzas ucranianas para establecer una posición firme en forma de cabeza de playa. Según afirman algunos, Ucrania prepara un asalto masivo, pero a nuestro juicio, esos esfuerzos parecen estar motivados principalmente por razones mediáticas. Establecer una cabeza de playa efectiva exige un apoyo considerable, incluyendo fuego de artillería, capacidad de contrabatería y apoyo aéreo, elementos cruciales para asegurar y mantener la zona. Esta necesidad se hizo evidente el año pasado con las dificultades que enfrentaron los rusos al intentar controlar la orilla oeste de Loblas de Kherson. A pesar de sus esfuerzos, incluida la construcción de pontones, mantener el control sobre esta área fue un desafío significativo. Teniendo en cuenta que estos elementos son de conocimiento público, es muy probable que los rusos también lo sepan y así continúan aplicando la táctica que han empleado desde el principio. Dicha táctica consiste en esperar periodos específicos antes de bombardear grandes concentraciones de tropas en las áreas donde los ucranianos lanzan asaltos. Para contextualizar, en Rabotino, una zona sin ríos, les llevó casi cuatro meses consolidar su posición. Ahora, considerando la complejidad adicional de cruzar un río, podemos anticipar que la tarea será más desafiante y prolongada. Y ya que se habló de esta locación, en Rabotino también se ha visto intentos de avances en todas las direcciones de la saliente, los cuales tienen la intención de ampliarla y así tener más control sobre la carretera que conecta Aorikiv con Rabotino, la cual se encuentra bajo constante fuego ruso. Por ejemplo, el 9 de noviembre, aprovechando la oscuridad de la noche, las fuerzas ucranianas lograron avanzar y establecer posiciones al sur de Rabotino. Aprovechando la cobertura de la noche, trabajaron intensamente para fortalecer estas posiciones, buscando construir su presencia con más infantería y mejorar las defensas en las trencheras anteriormente ocupadas por rusos. Los rusos, al tanto de estos movimientos, hicieron esfuerzos significativos para impedir el avance ucraniano. Utilizando drones FPV, lanzaron ataques contra las posiciones ucranianas, resultando en la destrucción de numerosas tropas de infantería, soldados y vehículos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos rusos, las fuerzas ucranianas lograron avanzar aún más y acercar su infantería a Novo Prokokipka. A pesar de los recientes avances, estos son relativamente menores. Y, como bien señaló el comandante Salushni, el frente se encuentra en un estancamiento, sin perspectivas de una maniobra decisiva que pueda romper las líneas rusas. Tal y como hemos presenciado, la guerra en Ucrania se ha transformado en un conflicto de desgaste posicional. En este escenario, la importancia no recae tanto en el terreno ganado, que eventualmente puede ser recuperado por cualquiera de los bandos, sino más bien en el nivel de desgaste que se logra infligir en la fuerza enemiga en comparación con su propia capacidad de resistencia y fortaleza. Sin embargo, considerando que el objetivo estratégico principal de Ucrania es recuperar su territorio, mientras que el de Rusia es destruir o debilitar al ejército ucraniano, y añadiendo a esto la superioridad en recursos de Rusia, esta estrategia parece beneficiar más a Rusia que Ucrania. Dado que la única manera de derrotar al estado ruso sería atacar a sus fábricas y centros poblacionales, los cuales obviamente no se encuentran en el actual teatro de operaciones, Ucrania se enfrenta a un callejón sin salida. A menos que la OTAN disponga de una industria capaz de superar a la rusa, el resultado de la guerra, por más prolongada que sea, parece ya estar decidido. A menos que Estados Unidos y toda la OTAN tomen la difícil decisión de usar armas estratégicas para atacar territorio ruso, donde se encuentran la industria y población, es decir, los llamados centros de gravedad que sustentan la acción militar de cualquier estado, la situación actual parece inclinarse a favor de Rusia. Por esta razón, ha seguido su patrón consistente, enfocándose en intentar desmantelar las constituciones de fuerzas ucranianas mediante bombardeos con bombas FAP y ataques de artillería, especialmente en el área de Abdybka. Centrándonos en Abdybka, los enfrentamientos continúan con intensidad entre los dos bandos, particularmente en el sector norte. Según varias fuentes, los rusos han conseguido fortificar y consolidar su posición en la escombrera, también conocida como Terikon. Esta área, notable por su elevación, les permite ejercer control sobre la parte norte de la ciudad, lo que les permite usarlo como pivote y avanzar hacia tres líneas de trincheras. Se espera que, posiblemente antes del fin de semana, intenten asegurar completamente esta zona. Hay especulaciones, aún no confirmadas, de que los rusos han cruzado las vías del tren, pero es posible que estén llevando a cabo reconocimientos en combate o intentos de verificación de fuerzas para evaluar las posiciones ucranianas. Sin embargo, hasta que no controlen completamente cada área entre las vías del tren, no parece probable que lance un ataque decisivo hasta este pobe, llamada Pre-Tipske por los rusos y Verditchi. Sin embargo, ya se han reportado combates en este pobe. Videos recientes obtenidos desde el norte, cerca del sur de Novo Akhalinove, así como publicaciones ucranianas mostrando bombardeos en la infantería rusa en esta zona, sugieren un avance ruso y esfuerzo por concentrar tropas de asalto. Los rusos podrían estar planteando extender su ofensiva, en lo que respecta a la zona oeste y norte de las vías del tren, para conseguir su control de fuego sobre la carretera O-0542, que conecta Dibka con Orlibka, y esta a su vez, con el resto de Ucrania. Esto permitirá tener más control sobre la ciudad, sellando aún más el ser cooperativo en el que se encuentra. Para los rusos, la tarea es relativamente sencilla. Solo necesitan tomar control de ciertas líneas clave, como capturar a este pobe y Verditchi. Incluso conquistar una parte de esos lugares sería suficiente para marcar el inicio del fin del juego para Dibka, ya que la distancia entre las posiciones rusas en Verditchi y Esgeberne sería de aproximadamente en 6 y 9 kilómetros, poniendo todas las carreteras bajo fuego intenso. Por esto, el mayor desafío para los ucranianos, en caso de que los rusos logren esto, es la pérdida de cualquier apoyo de artillería en este sector, lo que llevaría a los ucranianos a acercar mucho a sus propios sistemas de artillería, los cuales serían vulnerables al fuego artillerio ruso y a los drones. En el flanco sur, también se han registrado avances significativos. Actualmente, las fuerzas rusas están trabajando para mejorar sus posiciones y posiblemente avancear hacia la localidad de Esgeberne desde dos frentes, el occidental y el oriental. Los ucranianos, por su parte, están lanzando contraataques constantes en un esfuerzo por impedir que los rusos rodeen completamente el pueblo. A pesar de que varias fuentes indican que los ucranianos se encuentran en una situación desfavorable, continúan luchando y reagrupando sus fuerzas en la zona. Además, los ucranianos, conscientes de la crítica situación, decidieron mover algunas de sus reservas operativas de Konstantinivka, enfocándose principalmente en el apoyo de fuerzas de artillería para tratar de igualar el poder artillero ruso. Dado que la reserva de Konstantinivka apoya a los esfuerzos ucranianos en Krishivka y Andryivka, en respuesta a sus movimientos ucranianos, los rusos iniciaron su propia ofensiva en el sur del frente de Bakhmut. El objetivo de estos ataques parece ser forzar a los ucranianos a mantener sus fuerzas de artillería en Konstantinivka y no reubicarlas hacia Abdivka. Por lo visto, como planteamos en otras actualizaciones sobre Abdivka, al ser esta una vía con múltiples poblaciones en sus alrededores, ambos bandos están estirando hasta el límite de sus fuerzas. Aunque la batalla no está siendo tan grande como Bakhmut, sí está siendo bastante difícil para ambos bandos. Retomando el tema de Abdivka, los soldados de la 101ª Brigada Mecanizada, una de las unidades más experimentadas de Ucrania, publicó recientemente un video en el que critican duramente a la alta dirección militar ucraniana por sus decisiones respecto a la ciudad. En particular, señalan órdenes confusas y poco coherentes, como el asalto a la escombrera o terricón, una tarea complicada debido a las fuertes posiciones defensivas rusas en esa zona. El soldado que habla en el video menciona que cientos de soldados ucranianos han muerto en estos intentos de asalto. Además, expresa que los oficiales y comandantes ucranianos han evacuado y abandonado completamente la zona de Abdivka, dejando a la infantería regular como la única fuerza presente. Esta infantería está siendo dirigida a distancias por oficiales desde Konstyatynivka o desde otro lugar no especificado. Esto implica que la responsabilidad de la defensa recae enteramente en los hombros de la infantería regular de las fuerzas ucranianas. Aunque la autenticidad total de este video no puede ser confirmada con certeza y persiste la posibilidad de que sea una grabación realizada, bajo coacción por prisioneros de guerra rusos, el contenido puede ser genuino y reflejar el sentir y las experiencias de los soldados en el frente. Para finalizar, a pesar de los esfuerzos en el frente, los avances a lo largo de toda la línea de mil kilómetros han sido notablemente limitados, una tendencia que se ha mantenido desde la batalla de Bakhmut. Esto se debe a que la estrategia rusa no se centra tanto en avanzar territorialmente, sino más bien en involucrar a las fuerzas ucranianas en batallas de desgaste. Según María Mirón, investigadora postdoctoral de estudios de guerra en el Kinshkolek de Londres, el ejército ruso parece preferir mantener el control del terreno que ya tiene en lugar de buscar victorias rápidas. La estrategia rusa en Ucrania, tal como ella lo explica, se basa en permitir que las fuerzas ucranianas se lancen contra sus defensas bien establecidas, con el objetivo de infligir bajas significativas y destruir la mayor cantidad posible de equipo occidental. La estrategia rusa en Ucrania